No, lo estamos compartiendo con amiguitos. La transmisión. Dale, 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 pierde el destino, porque si lo pierdes... Ah, yo no hay como en cocina, suena. Ahí le critería al bandit. Despliegue con la ratero. Cuenta, pues quieres que lo mates. Tengo que recargar. Para dormir. Trampa de choque colocada. Tienen Kapkan, cuidado, que tienen Kapkan. Cuidado con las Kapkan. Hay maestro también. De cierto, hay maestro. Kapkan están escaleados negras. Tengo preparado mi pequeña va en camino. No se les he escuchado mi papá. Los dejaré, Diego. Los dejaré, Diego. Los dejaré. Los dejaré. Los dejaré. Los dejaré. Los dejaré. Los dejaré. Todavía me quedan... Kapkan escaleados negras. Un droncito, sí. Cuidado, balacés. Dos. Seguro. ¡Vamos a la otra! ¡Muy tú! ¡No, entre, entre, entre! Andrew, hay un troncito. Hay un troncito. Hay un troncito. ¡Me voy a llorar! No, no, no se muere. No se muere, no se muere. Tranquilo no se va a asustar. ¡No, no, no se va a asustar! No se va a asustar, no se va a asustar. No se va a asustar, no se va a asustar. No se va a asustar, no se va a asustar. En cama, en cama, en cama. ¡Van a pegadoras! ¡Maldita abajo! ¡Se cae acá! ¡Que culea! ¡Muy bien! ¡Y entra Lucho Díaz! ¡Lo mato! ¡Uy no! ¡Jajaja! ¡Casi lo fallo! ¡Lucho Díaz! ¿Se veron en el mismo? ¡Está bien jugando! ¡Recargando! ¡Cut! ¡Chut! 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 ¡Estoy enviando! ¡¡Recargo! ¡Voy a enviar el dron! ¡Recurso convertido! ¡Voy a enviar el dron! ¡Voy a ser pinche maestro! ¡Pinche muti! ¡Pinche mira! ¡Mierda! ¡Voy a enviar el dron! ¡Mierda mira! Ya está caída en la mira Muerto a mira Aquí punto uno Allá está la mira Mamacina, venida Punto dos Gato Ay, en piano, piano A ver, no se la vea la Valkyria What the fuck Marica, me dije matar a tu La Valkyria no se ve con esa skin Esto habla acá Ah, está aquí atrás de la mira What the fuck Uy, marica, qué miedo No solo por la skin Lo hizo Igualaré las cosas Otra granada por Otra granada por Ya, ya Ya, ya Uno aquí detrás Pin 4 Otra arma de la biblioteca Hay una mira Hay un maestro ¿Puedes destruir ese maestro? Tu uso ¿Y la mira es posible? ¿Y la mira? ¿Y puede matar a los cinco que hay ahí? ¿Y las cosas fuera? Maestro me destruyó el drone Bueno, me dirán Yo tengo El maestro al fondo La cámara Si ya hay el El mandy Volte un humito aquí ¿Te volteó un humo a Excelsior? Ah, pero marica Excelsior No, yo estoy arriba Tranquilo De 4 No, lanzo Busch ¿De arriba? Si, de arriba ¿Qué? ¿Yo? Roto, roto por otro lado Roto por otro lado ¿Qué? Roto por otro lado ¡Puta! ¡Fue puta! No Estaba hasta la meluncia ahí ¡Ay! No pasa nada demon Son cinco No más C4, C4 ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Qué puto? No se escuchó tan cerca De tobillera No se escuchó tan cerca No, para nada Si, no, estaba muy lejos Yo por eso no me moví mucho Fue genial Una pelicita ¡Que nada! Inhibidor listo para activar ¿Por dónde? Con biblioteca creería yo Por acá Tienen un SIO SIO están en esas ventanas De 5 Ventanas de solario ¿Pero será ahí? ¿Pero será ahí? ¿Están en el barco o no? Ya salgo Ventana grande ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Están... Están en balcones Algunos ¿Qué? ¡Pero yo vi! ¡No hay nada maricas! ¡La madre! ¡La madre! ¡Ah! ¡Se activa la Claymore cuando se quita la cam... La puerta maricas! ¡Ah! Ventana grande de pasillo ¡Pero lleva tiros! El de ventana al menos ¿Están hackeando? ¡Están hackeando! ¡Pin 3! ¡Pin 3! ¡Pin 3! ¡Destuyo la cámara! ¡Pin 3! ¡Pin 3! ¡Pin 4! ¡Pin 4! ¡Pin 4! Ese fue el que yo toque! Hay uno en piano En... Ventana de piano, perdón Ventana de piano Cuidado que puede haber otro Subiendo ahí a tu izquierda Pilipe Más arriba tal vez Pilipe quítate Ah Baño y balcones Otro por ventana Por ventana apuntó uno ¡Ay! ¡Latró! ¡Ay! ¡Piano piano piano! A la izquierda Ahí a la derecha ¡Ah! ¡Le di! ¡Le di! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¿Cuantas balas disparó ahí en ese momentico? Tropecientas ¡No! ¡No! Puesto el juguete ¡Listo! ¡Listo! A ese se le está fijando el micrófono Ok Se escucha como interferencia ¿Tiene en glas? ¡Hijo de la! ¡No me lo puedo creer! Mierda En la puertica esa que está hacia garaje ¡Uy! Por arriba Cuidado Tuzo Ha estado al tercer piso Pin 3, Pin 3 ¿Va a matar a Tuzo? No, ya me mató, ya me mató Ya mató a Tuzo ¡Excel se metió a Pin 3! Se metió a Pin 3 Se metió a Pin 3 Se metió a Pin 3 Tuzo Digo, Excel Creería que se fue por la izquierda ¡Ah! ¡Jueputa! ¡Estaba al lado, marido! ¡Ah! ¡A ver! ¡Qué mal! ¿Bajan por escaleras principales 2? Hay aquí un montaña, Pin 3 Están plantando donde está Piñal allí Están por azul ¡Ah! ¡Esta mierda! ¡Defensores eliminados! ¡Misión fracasada! ¿Quién fue el salado que dijo que si perdemos nos vamos? ¡Tontuzo! ¡Ventana de habitación! ¡Uf! ¡Buena! ¡Recargando! ¡No es buena! ¿Dónde yo me hago teyes? ¡Los atentos! Otra vez tienen Brava y ya les destruyó un dron ¿No quieres? No, no, ya, ya Un biblioteca ¡No, no, no! ¡Ojo en biblioteca! ¡No, no, no! ¡No, uno en biblioteca! ¡Y 104 biblioteca! ¡Entrada de balcón! ¡No estoy! ¡Más paridito! Falcón 2 Cargador nuevo De ventajas de pianos también atacan Aguantémoslos Aguantémosles ¡Pues puta! Apoyo la moción de Tuzo ¡Pues puta! ¡Pues puta! ¡Que puta es esto! ¡Oh my god! ¿Tengo ventana de baños tal vez? Yo soy ventana de baños pero no veo nada Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 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 Tranquilo, tranquilo Tuzo ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme! 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 ¡No me mates! Tranquilo, cúbreme ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Por piano Ya está ahí en bomba Y puede que esté en el murito ese que se pone uno a plantar Cuidado Sí, está acá Está acá, mirelo Ahí está 15 segundos Ahí pin rojo, pin rojo, pin rojo, pin rojo Ya está dentro pin rojo Y el otro está por aquí, por con tres más o menos Sí, está ahí como si fuera Está los dos por ahí Entra los dos van a plantar ahí Pin rojo Los dos están en pin rojo Entró piano, entró piano ¡Dispárale, dispárale! Felipe ¡Bienísimo! Felipe, que buena esa ¡Tiera aguantar! Buena muchacho Esquivando vals Muy muy buena Muy buena Biblioteca Es una biblioteca Si ventana biblioteca, probablemente hay uno ¿Again? ¿Adentro o afuera? Afuera, afuera, afuera. Está tratando de entrar. Sí. Es el sentry. O el derechie. Ya hay otro aquí. Otro en la principal. Uno pin 4 y el otro en la otra. Hay los dos en biblioteca, parece. ¿Entraron? No. Está todo afuera. Dos balcones también creo que hay. Bien, Twitch. Por acá están entrando. Creo que hay un flash mirando ventana. Uno por la parte de abajo. Felipe lo pedí para ahí. Mierda. Lleva tiros uno por ventana. El pin rojo está atacho. Ah, mierda. Desde abajo. El primer piso. Joder, qué mala suerte. ¿Cómo me abrió eso así todo raro? Ay, qué mala suerte. Primer piso, ace. Ace, tienen ace. Ah, por abajo. Qué inteligente, oye. Pone el ace en el piso y abre la pared también. No está abierto total. Es solo... ¿Una milla? Ajá. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Qué mal parido, qué buen. Ya están abriendo objetivo. Yo creo que ellos tienen mejor ángulo que tú. Sí. Uy, no, no. Mentira, mentira. Está super lit. En ventana principal. En escalera principal. Un rato. Chalz. El Sergio por principal es, cuidado, ve lento. Está atacher y está super lit. Ve lento cuando llegues. Atrás, atrás. Tiene un dron. ¿Ah, sí? ¡A mí la querían! Ay, su puta madre. No lo puedo creer. Me sandwicharon. Ya había uno en el bridge ese Excelsior. Los atacantes han colocado un Sedax. Deben destruirlo. Me imagino que plantaron en la puerta. Ahí, no tiene Excelsior. Espare, espare. Buena, buena, buena. Uy, qué lindo eso, Excelsior. Tienen que pushar ya. Pero ya es ya. ¿Ese es el Timon? ¿Ese es el Timon? ¿Salga por ahí, Excelsior? Por la derecha. Eso, eso, eso. Lo tiene... Ay, qué hizo de escabez de mierda. Muerto, abajo. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Puta! ¡La ventana, la ventana! ¡Ah! ¡Ah! Muy tarde la cara. ¡Facaba! Lo mato igual. ¡Tres! ¡No! ¡Uf! Perfecto. Pero Noh no trae... Granadas. ¿Cómo? No, no, no. Ah, granadas. ¿Sí, granadas? Sí, sí, sí. Voy para allá, entonces. No se mueran. Creo que yo... Ya, 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 ya. ¡Hijo de puta! No se van a morir. No se van a morir. Ahorita pulnemos yo. Bueno. Va. ¿Qué perro? ¡Qué moho! ¡Qué hijau de puta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Esta, allá! ¡No está! No. ¡Ah, baila! ¡Vamos por la temperatura! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, nada! ¡Ay, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Achel! ¡Uh! ¡Uy, cómo haces esto, papá! Bandito está pegado a la puta bomba. Hay Capcan, ¿no? Cuidado con las Capcan. ¡Achel, avance, avance, avance! ¡Achel, avance, avance! ¡Mira hacia la derecha! ¡Buena, buena! ¡Es a la derecha! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ay, no! ¡Pero qué es eso! Ese perro nos ha matado a todos. ¡Uy! ¡Cómo tuvo, marica! ¡Le va, le va! ¡A tu derecha, Felipe! ¡Tu izquierda, aire! ¡Eso! ¡Por ahí a la derecha! ¡Cambiando cargador! ¡Están en la otra bomba! ¡Están B! ¡Están B! ¡Están B! ¡Plante, plante! ¡No pueden ir porque no tienen difícil! ¡Están B! ¡No pueden, fue puta! ¿Están B en escalera? ¿Dónde? La bomba última ubicación. ¡El lado, lado! ¡Ahí detrás, detrás! ¡Por ahí, por ahí! ¿No tienen drones? ¡No tienes, Felipe! ¡Buenísimo! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Bienvenido eliminado por los atacantes! ¡Qué bueno! Buena partida, ¿para qué? Esto va a ser como Colombia-Argentina. Esta última ronda va a adivinar quién será el campeón de la Copa América. Póngale cuidado. ¡No! ¡Nosotros somos malos! ¡Ah! ¡Mentiras! ¡Como los mejores! ¡Venimos invictos! ¿A dónde vamos? ¿Abajo? Si quieren escogen personaje, por favor. Como caíd, para proteger atrás. Porque si no, si al frente no intentan, se van para atrás. Entonces... ¡Marica! Todo el tiempo estuve en un tío, fue puta. ¡No, Felipe! Muy buena, Felipe. ¡Asegúrenla, no lejan las bombas! ¡Ajá, chaleco! ¡Chaleco, chaleco! ¡Un atacante ha encontrado una bomba! ¡Protéjala! ¡Dos chalecos! ¡Hacen falta dos chalecos! ¡Hace falta un chaleco! ¡Hace falta un chaleco! Si alguno puede ir por el hatch de atrás, yo suelo ir por el de frente. Voy por el hatch de atrás. ¡Vaya, Axel, vaya! ¿Dónde voy a abrir uno? ¡Cinco segundos y cortamos! ¡Bomba localizada por el enemigo! ¡Espera, Demon! ¡No vaya a poner las cargas todavía! ¡Bloqueo de puerta, listo! ¿O sea, las quito? Sí, sí, quites a una, por lo menos una. Para que rescate las tres. Listo, listo. ¡Oh, no, no! ¡Espera, espera! ¡Bien! ¡Electrogarra en marcha! ¡Ok, hay una clima! ¡Vaya, cargador! ¡Cargador nuevo! ¡Qué buena! ¡Vaya, cargador! ¡Muy buena, muy buena! ¡Vaya, cargador! ¡Vaya, cargador! ¡Vaya, cargador! Voy a ver cámaras. ¡Reponiendo cargador! ¡Dispositivo armado! ¡Buena! ¡Dispositivo puesto! ¡Dispositivo activado! ¿Tienen Twitch, cuidado? ¿O maestro o algo? ¡Oh, cero! ¿Van a apreciar, creo? ¡Ah, no! ¡Van a abrir acá! ¿Ya abrieron por la espalda? ¡Ok, ok! ¡Sí, sí, en la principal, Felipe! ¡Te está presidiendo! ¡Ay, maldición! ¡Qué gracia! ¡Me estás acá ahí! ¡Abrieron solo un cuadrito! ¡No abrieron total atrás! ¡Listo, listo! ¡Mierda! ¡El Tachero arriba! ¡Fuck! ¡Hijo de mierda! ¡Excel, cuidado por garage! ¡Punto uno, más o menos! ¡Excel, está abierta la puerta entre de... ¿Y dónde está el dron? ¿Qué? ¡Me he... ¡Buenísima! ¿Dónde está el Tachero? ¡Entra, entrao conmigo! ¡No piques, no piques! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! 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 ¡Está en la pared! ¡Está en la pared! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahí la tiene Stages! Muy buena exa Uno más, uno más Creo el objetivo y espérmelo Quedan 30 segundos de esta Empezo 3, empezo 3 Creo aquí y espérmelo Ya estábamos en enfrentamiento Creería que está por principal Va por medio, va por medio Va por azul Faltan 15 segundos Espérmelo, espérmelo El tiempo acaba en 10 segundos Qué lindo eso Marica, qué vergüenza Pero me rodeé ese MVP Obscenamente Colombia ganó Estaba más atrás del tiro Mañana gana Colombia muchachos Tengamos fe Bueno, yo no sé Yo tengo ganas de ir a comer muchachos Vamos a comer Sí, sí Vamos a comer Gracias por mí Gracias por mí Salud Salud